Vamos a responder las preguntas que han escrito las personitas. Doctora, por favor, ¿cómo se llama el batido para el estreñimiento? Bueno, para el estreñimiento nosotros manejamos un batido. A mí personalmente me gusta mucho y realmente lo uso bastante en mi casa. Y es, lleva cilium, lleva apio, unas hojitas de espinaca, lleva aloe vera, sábila, los cristales de sábila y pepino. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal es que yo lo prepare, haga la preparación grande de toda la jarra. Yo preparo toda la jarra completa y la tomes tres veces al día. ¿Para qué? No solamente para que le metas más verduras a tu cuerpo, sino para que le inyectes más fibra. ¿Estoy en periodo de lactancia? ¿Es posible hacer el tratamiento? Alicia Castillo pregunta que está en periodo de lactancia y si es posible hacer el tratamiento. Si estás en lactancia exclusiva, lo ideal y recomendable es que esperes hasta los seis meses. Si ya has empezado a introducir algunos alimentos a tu bebé, puedes empezar a partir de los tres meses de posparto y de lactancia. Dice, estoy preocupada por el estreñimiento extremo. Actualmente estoy tomando cilium tres veces al día y cilolax diario, pero veo que ya ni así. Bueno, yo te recomiendo que evalúes tu alimentación. Muchas veces el tema del estreñimiento no se corrigen directamente si nosotros también, o sea, no corregimos nuestra alimentación. Entonces, primero tenemos que revisar si estamos hidratándonos bien, si estamos consumiendo más verduras que proteínas. Como lo comenté, las verduras deben consumirse en un 70% de nuestra alimentación en general. Las proteínas, haz una prueba durante una semana suspendiendo de manera temporal los embutidos. Disminuye un poquito al queso. Tómate, por ejemplo, una cremita de verduras en la noche, que eso te puede ayudar también bastante. Y por otro lado, el ejercicio cardiovascular también nos ayuda a mejorar el estreñimiento, con lo cual por eso también es importante hacer ejercicio. Isabel Rivera, entonces no se puede consumir alimentos especiales para diabéticos. Depende en qué proceso estés. Si ya estás dentro del tratamiento, los alimentos para diabéticos suelen llevar aspartame. Ahora mismo no me viene la cabeza, pero tienen muchísimos, tienen distintos tipos de endulzantes para diabéticos. Dentro del tratamiento, como lo comenté, lo ideal es evitar cualquier alimento, si sea para diabéticos, porque están endulzados con aspartame o con estevia o con cualquier otro tipo de endulzantes. Dentro, una vez llegado al proceso de mantenimiento, ¿qué vamos a hacer? Que estos alimentos los puedes consumir de vez en cuando. Como lo comenté, en el proceso de mantenimiento, cada persona va a ir probando su propio metabolismo. ¿Eso qué significa? Que yo hago pruebas metabólicas durante semanas y miro, me comí esto durante toda la semana y miro mi peso. No hubo problema, puedo seguirlo consumiendo. Si me subí, ¿qué comí de esa semana que hizo que me subiese? Por eso es importante hacer las pruebas metabólicas. Posterior al mantenimiento, lo ideal es que cada persona conozca cómo funciona su propio metabolismo y aprenda cómo controlarse. Si a ti te va bien, después de la estabilización con los productos para diabéticos y no te está influyendo en el peso, puedes seguirlos consumiendo. Maribel Espinosa, no sé cuál es tu pregunta. No sé, si podrías volverla a escribir, por favor, porque estoy viendo los comentarios y no estoy respondiendo todos los comentarios que van apareciendo. Entonces, si podrías volver a repetirme tu pregunta, te lo agradecería. No he podido bajar de peso, miro no es 56 y 75 allá. Yuri, como lo comenté antes de terminar la charla, si quieres, escribe un correo a direcciónmedica.naturalbodycenter con tu número de cédula para poder revisar tu historia y esto para quien desee que evalúe su caso. Es exitoso el tratamiento, vamos sufriendo hipotiroidismo, llevo cuatro semanas y el proceso ha sido súper lento. Me ejercito y además cumplo con las reglas de alimentación. Caterina, ten en cuenta que la glándula tiroides, cuando sufres de hipotiroidismo, hace que las funciones metabólicas sean mucho más lentas. Entonces, el tratamiento funciona en todo tipo de pacientes, hay algunas contraindicaciones, pero el hipotiroidismo no es una de ellas. Lo que pasa es que sí que es verdad que el metabolismo va un poquito más despacio porque tenemos disfuncional nuestra glándula y esta glándula es la que hace que activen bien todas las funciones metabólicas. Por eso, la pérdida de peso es gradual, se requieren de estar estudiando todas las hormonas tiroideas a lo largo del tratamiento, porque en algún momento determinado va a tocar que disminuir la dosis de la levotiroxina para que siga funcionando tu metabolismo. Angélica Melisa, terminé mi tratamiento hace casi un año, pero me mudé a Estados Unidos y solo subí tres libras. Entonces, hasta que me puse el implante y he subido mucho y no he cambiado los hábitos que adquirí con el tratamiento. No sé qué hacer o cambiar o qué cambiar en mi dieta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Angélica, el tema de los anticonceptivos implantados, quizás es mejor mirar otro tipo de anticonceptivo que no sea implantado, que sea diferente para que no te afecte dentro del peso. Lo ideal sería volver a mirar dentro del tratamiento, porque hay una cosa y es que realmente los alimentos en Estados Unidos prácticamente todos son ultraprocesados. Esto hace que tengas mayor tendencia a subirte de peso. Entonces, habría que mirar dentro del tratamiento, volver otra vez a empezarlo y volver a buscar tu peso de equilibrio. Esto no lo comenté, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. El peso de equilibrio nunca es estático, siempre es cambiante y cada uno lo va viendo en las semanas de mantenimiento. Muchas veces va a haber un punto en el que empiezan a bajar de peso y dicen, pero ¿por qué si yo ya me mantuve? No, es que tu cuerpo según las condiciones, si haces más o menos ejercicio, va a ir buscando ese equilibrio y ahí se queda quietito. Por eso es importante que conozcas tu metabolismo, hagas las pruebas semana tras semana para que conozcas cómo funciona, que te sienta mejor que otros alimentos, para que así aprendas a mantenerte. Entonces, habría que mirar, Angélica, qué es lo que está pasando con tu metabolismo y si es necesario volver a cambiar el tema del anticonceptivo. Faola Guerrero comenta, estuve en el tratamiento y volví a hacer su peso y recomendarlo, retomarlo de nuevo. En los casos en los que normalmente te estabilizas y vuelves y te subes, hay que ver varias cositas. Primero, si se están siguiendo las pausas compensatorias, si me estoy pesando cada 8 o 15 días, si estoy haciendo las pruebas metabólicas que he estado comentando. En caso de que alguna de estas cositas fallara, es importante volver al tratamiento, ver que pudo haber fallado y la idea es que cuando lo inicies, lo hagas otra vez de largo para que podamos ver que pudo haber fallado en tu proceso de estabilización. Bueno, no sé Maribel, ah, aquí hay más, perdón. Pedro Vargas, doctora, yo estoy consumiendo agua saborizada y en la tabla nutricional diré que viene saluría y sin azúcar. Vuelvo a lo mismo, Pedro. Pero, depende, si estás dentro del tratamiento, como lo comenté, aunque tengas cero calorías y diga que es sin azúcar, normalmente son nutricionalmente pobres y energéticamente muy fuertes. Entonces, si estás dentro del tratamiento, por favor, suspéndela para que puedas tener una adecuada evolución. Si estás en un proceso de mantenimiento, puedes consumirla de forma esporádica, siempre vigilando tu peso. Yuli, lo de la lactancia. Durante la lactancia, si es exclusiva, si no le has metido ningún alimento a tu niño, es mejor que esperes hasta los seis meses. Si ya se empezó a meter algún otro alimento, puedes hacerlo a partir de los tres meses del posparto o lactancia. Ahora sí, Maribel, te veo. Actualmente mi hija está en el tratamiento. ¿Qué me recomienda para darle entre comidas? Sobre todo al finalizar la noche cuando llega a la universidad con mucha ansiedad. Súper. Recomendaciones para comer entre comidas. Lo ideal, como lo he comentado varias veces, es que consumamos más verduras. Aparte de las verduras, las verduras, los vegetales y las hortalizas también tienen una propiedad especial y es que tienen triptófano. Que no solamente está en los huevos y en la leche. Entonces, estos alimentos nos van a permitir, si nosotros los consumimos en grandes cantidades, que disminuya los niveles de ansiedad. Entonces, recomendaciones para lo que puedas comer entre comidas. Si te gustan los pepinillos, las aceitunas, puedes comer pepinillos en vinagre, aceitunas en vinagre. Todo eso, siempre y cuando no sea agridulce. ¿Qué otra cosa puedes comer entre comidas? Por ejemplo, cuando llega por la noche, puede tomarse una cremita de verduras. Si estás en Bogotá con el frío que hace, pues agradeces una cremita de verduras por la noche. No solamente te sienta muy bien, te ayuda con el estreñimiento, sino también te está disminuyendo los niveles de ansiedad. Otra opción de vez en cuando puedes tomarte un vasito de leche es lactosa, que también tiene grandes niveles de triptófano. Y te va a ayudar a disminuir la ansiedad. Otra de las recomendaciones que puede tu hija comer al llegar por la noche. Están nuestros recetarios, no sé si los conoces, en cada uno de nuestros consultorios. Si no, también, yo también les hago la recomendación a muchos de ustedes, que pueden meterse en internet y buscar páginas, y buscar distintas recetas con vegetales y adaptarlas a lo que pueden comer. Hay muchas recetas de snacks saludables que son muy buenas y que son variadas, que están buenísimas, y te pueden servir por la noche para cuando llegas de la universidad con ansiedad. No sé si respondí tu pregunta. En todo caso, reitero nuevamente que si desean más ayuda personalizada, pueden escribir al correo de dirección médica, arroba natural body center. Alba Nubia comenta. Y qué tan cierto es que cuando uno termina el tratamiento, que a uno lo sellan, y en qué forma es, si las personas que han terminado dicen que se suben de peso, sáquenme de esta duda. Bueno, el tema de la estabilización es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a nuestro peso de equilibrio, cuando lo comenté, nuestro metabolismo va a llegar a un punto en el que se queda ahí quietito, ahí quietito, no se mueve. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es proceder a hacer una transición hacia alimentos de media y alta complejidad. Habría que ver casos específicos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, doctora, quiero que me selle, como dicen. Este proceso se llama la estabilización. Y muchos pacientes exigen que se les haga estando fuera de su peso de equilibrio. Entonces, esto puede ser una causa de que se vuelvan a subir de peso. Otra causa es, como lo he estado reiterando varias veces, es importante que aprendamos a conocer nuestro metabolismo en la segunda fase, que es el mantenimiento. Entonces, semana tras semana voy a hacer pruebas. Por ejemplo, si yo terminé mi estabilización el día de hoy, terminé mi proceso y entro a la segunda fase, que es el mantenimiento, durante la primera semana voy a empezar a ver qué, cómo, cómo organizo mi alimentación y ver el resultado a la siguiente semana. Por ejemplo, en mi caso, a mí, por ejemplo, el exceso de harinas me sube de peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente me puedo comer una harina al día. Yo escojo si al desayuno o al almuerzo, pero ese puede ser, este es mi caso, pero puede que tú puedas comer harinas en la mañana y al almuerzo. Otra causa de que puedas incrementarte de peso es el consumo de harinas en la noche, así como el consumo de frutas en la noche. Eso también puede determinar que en algún momento te haya subido de peso. Es importante que no toda la alimentación vale para todas las personas. Entonces, por eso, ya a partir del mantenimiento es un tema individualizado. Tú tienes que aprender a conocer de lo que comes, qué te está haciendo daño, si te está subiendo de peso, si no te está subiendo y si te está permitiendo mantenerte. En caso de que tú veas que te está impidiendo mantenerte, que te has subido un poquito, tienes que ver qué de lo que has comido o en exceso o qué de lo que has comido ha sido lo que ha podido haberte subido de peso. Marisabel Romero, he terminado mi tratamiento, bajé 15 kilos, temo subir de peso como y que debí comer. No tengas miedo, o sea, yo te digo una cosa, yo terminé mi tratamiento hace, eso fue en el 2012, no sé, en el 2012 terminé mi tratamiento. Como lo comenté, el peso nunca es estático. Entonces, ahora, no sé qué habrá pasado, según las condiciones, he seguido perdiendo peso. Pero, ¿qué pasa? Que, como lo comenté, tenemos que aprender qué alimentos nos sientan mejor a nosotros, a nuestro metabolismo y qué alimentos no. Siempre tenemos que tener alguna precaución y es, por ejemplo, evitar comer en exceso alimentos industrializados, todo este tipo de, por ejemplo, comidas rápidas, comidas muy grasosas, exceso de harinas. O sea, siempre seguir las recomendaciones que te damos al finalizar el tratamiento y también hacer lo que nosotros llamamos las pausas compensatorias, que es lo que te explican cuando llegas a la última semana de estabilización. Helen Rodríguez, yo duré dos meses en el tratamiento, pero la ansiedad no me quitó porque no comía nada, ya que solo me daban la opción de carnes, aparte de los lácteos de la lista y verduras. Quisiera saber si hay una dieta para las personas vegetarianas. Helen, lo siento mucho, pero desafortunadamente para las personas vegetarianas y veganas no tenemos una opción viable, dado que, si bien es cierto, se pueden consumir proteínas en el 30% de la alimentación en general, así como los vegetales. Pero si tú le estás quitando a las proteínas, estás quitando, estás haciendo que tu cuerpo empiece a perder masa muscular y eso puede deberse a que la ansiedad no se te haya quitado. Claudia Marcela, yo estoy en el tratamiento, he bajado 11 kilos y aún me falta bajar un kilo más. Llevo más de tres meses en el tratamiento, pero la verdad, ya estoy muy cansada con la dieta. Bueno, Claudia, recuerda que lo que estamos haciendo es un tratamiento de regulación metabólica. Yo te felicito. O sea, 11 kilos es un montón. Si tú vas al supermercado y coges 11 kilos y los intentas cargar en el brazo, ¿cuánto tiempo alcanzas a sostener esa cantidad de kilos que has bajado? O sea, realmente, si te falta bajar un kilo y de pronto has llegado a un punto en el que has dejado de perder, puede que estés en tu peso de equilibrio. Eso habría que analizarlo. Pero yo te animo a que varíes las recetas, busques cosas diferentes que comer, evites comer siempre lo mismo, para que precisamente te mantengas activo. Realmente te falta muy poco y 11 kilos realmente que es un montón. Y yo te felicito. Paola, si finalmente van a poder atender los sábados después del mediodía en la sede de galerías. Paola, ese es un tema que no lo sé. Perdona no poder ayudarte con esa inquietud porque es algo administrativo y no sé si los sábados van a atender después del mediodía en galerías. Hermila. Yo hice el tratamiento y me fue súper, pero afortunadamente no lo terminé y volví a subir en Montería. ¿Dónde queda la dirección? ¿Queda dónde la dirección ahí misma? Emilia, no sé dónde está la sede de Montería. Ahora mismo no tengo mi calendario con el que me puedo ayudar con las sedes, pero dejo que las chicas te respondan los temas administrativos. Nelly. Yo estuve en el tratamiento y alcancé a bajar 8 kilos. Pero en Acacias es mucho el incumplimiento. La doctora en muchas ocasiones no viene y eso como paciente me desanimó. Nelly, siento mucho lo que te ha pasado. Seguiremos trabajando para que podamos ofrecer un mejor servicio en todas nuestras sedes. Mirnamo. Estoy en el tratamiento y bajé 34 kilos. Me enfermé y estuve hospitalizada. Tenemos que ver cuál fue la causa de tu descompensación. También depende mucho de cómo llevemos el tratamiento. Si quieres que analicemos tu caso, vuelvo nuevamente y reitero, escribir a direccionmedica.naturalbodycenter.com para poder evaluar tu caso. Entiendo tu caso. 25 kilos es un montón. Desafortunadamente, durante la charla he comentado cómo al suspender el tratamiento sin haber realizado todo el proceso del mantenimiento hace que nuevamente al volver a introducir toda la alimentación de una manera a como estábamos comiendo anteriormente hace que seamos más propensos a subirnos de peso. Por eso existe ese efecto rebote en las personas que no llegan, que no completan el tratamiento hasta la fase de estabilización. Las verduras verdes me hacían daño, los amarillos no me gustan y era muy poco lo que podía comer y aguantaba para bajarme. Realmente no se trata de enfermarnos. Habría que buscar dentro de los alimentos cuáles te sientas mejor que otros. La idea dentro de este tratamiento, como les comenté, es un tratamiento médico. No es un tratamiento de que nos pongamos a pasar hambre porque eso nos puede compensar terriblemente ni tampoco que dejemos de comer. Claramente una persona que deja de comer y que aguanta hambre pues tiene mayor riesgo de descompensarse y de enfermarse. Recuerden que lo que estamos buscando es volver a un estado de salud, no al contrario, no enfermarnos. Entonces, dado que estamos en una enfermedad llamada sobrepeso y obesidad, pues la idea no es producirnos más efectos colaterales ni dañarnos nuestro cuerpo, al contrario, es controlar nuestra enfermedad y aprender a comer saludablemente. Entonces, por eso va entre las recomendaciones. Hablaba de comer muy bien, evitar pasar hambre, comer a horas, evitar ayunos prolongados, hidratarse muy bien, hacer ejercicio. Muchas personas no toleran algunos vegetales. Habría que ver, la gama de los vegetales es bastante amplia. Entonces, hay que mirar, por ejemplo, en estas personitas que las verduras verdes hacen un poquito de daño o tienen, por ejemplo, problemas de colon irritable. Lo que hacemos son pruebas durante semanas. Entonces, miramos, esta semana vas a comer estas verduras. Vamos a ver cómo las toleras esta otra semana. Vamos a ver esta. O sea, la idea es buscar, también depende de la preparación, cómo los hagamos, muchos alimentos de una manera u otra preparados, pues producen más o menos gases. Entonces, por eso es importante que dentro del tratamiento, no solamente el trabajo es perder peso, es un trabajo bastante integral. Y es un trabajo en el que yo tengo que conocer mi cuerpo, cómo funciona, cómo va. Durante mi tratamiento se me ha caído el pelo, tomó mi timpera, no ha mejorado. Para la pérdida de peso, perdón, para la pérdida del pelo, hay que ver, María Isabel, y en esto también lo mencioné durante la charla, y es hacer un recuento de lo que comemos durante un día. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo o más embutidos, o más queso, o más lácteos, o más huevos, eso puede ser la causa de que tu pelo se esté cayendo. ¿Qué nos ayuda a que evitemos a que se nos caiga tanto el pelo? El consumo de vegetales. Realmente hay muchas recetas, por ejemplo, con pepino, con espárragos, hay muchas recetas, por ejemplo, con berenjena, que nos pueden ayudar. Muchos snacks hechos con calabacín, con pepino, los humos verdes son bastante buenos, para evitar que mejore la pérdida, para evitar que se caiga el pelo. También es importante hacer ejercicio, porque con eso tu cuerpo se va a estar, va a estar manejando mejores niveles hormonales. Si hay mucha ansiedad de algo dulce que se puede consumir, ¿qué se debe hacer? Como lo comenté, los azúcares refinados son bastante adictivos, entonces muchos de ustedes sí que pueden tener esa ansiedad a picar algo dulce. Pueden ayudarse, por ejemplo, de canela, recuerden que dentro del tratamiento pueden consumir todo tipo de especias y de plantas. Entonces, por ejemplo, la canela te da un gusto bastante dulce, la hierbabuena, te puedes ayudar, por ejemplo, de la leche deslactosada también, de vez en cuando, porque te da un gustillo bastante dulce. ¿Qué otras opciones puedes utilizar? Por ejemplo, la manzanilla, el agua de manzanilla, lo que te ayuda es a regular los niveles de ansiedad, entonces también puedes tomar manzanilla. Marisol, me pasó que en tres semanas seguidas no bajé, porque se estanca el cuerpo. Hay varias razones por las cuales se estanca el cuerpo. La primera y más importante es que si estamos dentro de nuestro rango de peso teórico, podemos estar ya ante nuestro peso de equilibrio. Si no estamos dentro de nuestro rango teórico, pueden existir varias cosas o varias, sí, varias cosas que pueden afectar, que me estanquen el peso. La primera depende de la alimentación, por eso soy tan insistente en el adecuado consumo de vegetales, porque el exceso de proteínas durante el día o durante la alimentación también estanca el peso. ¿Por qué? Porque quienes me mantienen activo el metabolismo de supervivencia son los vegetales verdes. Por eso muchas veces estanca el peso. ¿Qué otras cosas pueden estancar en el peso? Pueden ser los embutidos. Recordemos que si vamos al supermercado y vemos los ingredientes de los embutidos, muchas veces ya no son lo que eran hace 20 años, que podíamos comerlos con tranquilidad porque eran productos muy buenos. Actualmente los productos han desmejorado su calidad metiéndoles componentes derivados del maíz, de las harinas y estos productos en exceso hacen que llegue a un punto en que dejes de perder peso. También habría que mirar, son bastantes las cosas que pueden estancar en el cuerpo, pueden ser alguna enfermedad que no hayamos detectado desde el principio como un hipotiroidismo, puede ser el mismo estrés, puede ser no dormir bien. O sea, hay muchos factores que pueden afectar que se estanque el cuerpo. Entonces, por eso es importante ver qué puede estar pasando, analizar y si es necesario hacer pruebas de alimentación y ver cómo puede transcurrir. Muchas veces hay un exceso de consumo de la leche y eso también puede estancarnos en el peso. Entonces, recuerden que todos los alimentos, si bien los podemos consumir en cantidades libres, hay que consumirlos con moderación. Lo único que les digo que coman en exceso son verduras, vegetales y hortalizas porque son buenísimas para todo. Claudia, si quieres, entiendo tu problema. Si quieres, envíame tu número de cédula y tu correo o envíame un correo directamente a direccionmedica.naturalbodycenter con tu número de cédula y estudiamos tu caso y miramos cómo te podemos ayudar. Pero la idea es que no te vayas. ¿Por qué? Porque si te vas dejando el tratamiento tienes mayor riesgo de sufrir efecto rebote. Por eso se debe hacer un tratamiento completo hasta la estabilización. Pero tampoco de esta manera, como tú dices. Entonces, por favor, envíame un correo a direccionmedica.naturalbodycenter y estudio con mucho gusto tu caso. Isabel Rivero. ¿Se pueden consumir quemadoleta y grasa cuando hacemos ejercicio? La idea de... Con el tema de la quema de las grasas sucede algo muy curioso y es que cuando nosotros hacemos ejercicio cardiovascular si recuerdan... Si recuerdan... Voy a volver a mostrar... Un momentito la gráfica de esta que hice. Olviden los tachones estos que hice aquí para explicar. Como ven, el metabolismo de reserva están disminuidas, con lo cual lo que vamos a hacer es optimizar las funciones de metabolismo de supervivencia, con lo cual no recomiendo ningún tipo de sustituto o producto para favorecer la quema de las grasas, dado que con el metabolismo de supervivencia se acelera este proceso y con el ejercicio lo que hacemos es que directamente sí que estés quemando grasas. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos o sustitutos para quemar grasas o alimentos que nos dicen para perder peso? Y es que acostumbramos a nuestro cuerpo a estar usando medicamentos para perder peso. Por eso es importante y por eso este tratamiento es natural y evitamos meter medicación que afecte la regulación metabólica a corto y a largo plazo. Claudia, lo que te digo, si quieres puedo estudiar tu caso, mándame un correo a dirección médica y de verdad que con mucho gusto podemos buscar una solución y podemos ver qué puede estar pasando. No sé si alguien más tenga alguna duda, inquietud o si han quedado las cosas que he explicado claras. Si tienen alguna inquietud adicional que se les haya olvidado preguntar lo que sea durante esta semana, recuerden que tenemos el servicio de la doctora Lucia, nuestro médico en línea, en nuestra página web. Verán en una esquinita inferior unas muñequitas y ahí pueden resolver también todas sus dudas e inquietudes. La siguiente charla voy a tratar el tema de adherencia versus efectividad y el tema del efecto rebote. Y las personas que deseen pues pueden escribir un correo a direcciónmedica.naturalbodycenter.com ¿Por qué da tanta ansiedad de harina? Por lo mismo que comentaba. Desafortunadamente, nuestro cuerpo se acostumbra a trabajar en un metabolismo de reserva y todo esto hace que directamente nuestro cuerpo es como quien está dejando de fumar. Yo lo asimilo exactamente igual porque las funciones neurológicas son exactamente las mismas. Cuando uno deja de fumar tiene esa necesidad de o de chupar las pastillitas estas de nicotina o de los chicles de nicotina o cualquier estímulo lo asocias con el cigarro es exactamente lo mismo. El cuerpo está acostumbrado durante X tiempo a trabajar en un determinado con el metabolismo de reserva y cuando suspendemos de manera temporal directamente entras a ansiedad porque lleva acostumbrado mucho tiempo con este tipo de alimentos. Lo ideal es que como lo comenté no es que nunca más los vayas a volver a probar sino que a través de frecuencias energéticas las vamos a ir introduciendo en tu cuerpo a partir de la fase de mantenimiento. Ahí aprenderás cómo funciona tu metabolismo ante las diferentes harinas ante los diferentes carbohidratos incluso ante las frutas porque no todos funcionamos de la misma manera. Ante un estado de ansiedad ¿qué puede mejorarme la ansiedad? Pues las verduras por lo mismo porque tienen todas las vitaminas los minerales y las hortalizas perdón los minerales, vitaminas y todo lo que necesita nuestro cuerpo podemos ayudarnos con de vez en cuando algún vasito de leche extractosada porque también tiene triptófano de vez en cuando por ejemplo por la mañana los huevos fritos el huevo tiene triptófano o el huevo es revuelto también nos puede ayudar a disminuir la ansiedad y sobre todo lo más importante para evitar la ansiedad o para que no se nos descontrole es que en aquellas personas que sufren de ansiedad procuren estar comiendo ¿por qué? porque el cuerpo no nota él le nota un estímulo constante con lo cual no llega a un punto en el que tenemos esa ansiedad loca de comernos hasta cualquier cosa entonces por eso lo ideal es comer poquitos comer fraccionado y mantener comiendo cositas para que disminuya la ansiedad dentro de las opciones de vegetales hay muchas hay variadas por ejemplo como para comer de snacks como ya lo comenté pueden ser aceitunas pepinillos trocitos de apio por ejemplo entonces hay muchas opciones que puedes utilizar para el tema de de la ansiedad Alba me alegro mucho felicitaciones 14 kilos son muchísimo y realmente es un gran logro hay que seguir así hay que mantenerse hay que cuidar esos 14 kilos muy bien felicitaciones lo mismo lo mismo Claudia es la opción que te doy lamento mucho este inconveniente pero es la opción que yo te doy el día una cosita importante es hazlo completo para que el tratamiento funcione bien si bien es cierto siempre funciona pero llega a un punto en el que en el que deja deja de funcionar por eso siempre recomendamos una vez iniciado el proceso hacerlo de largo porque el exceso de números de reinicio el exceso en el número de reinicios también disminuye la efectividad del tratamiento Ingrid como lo comenté los azúcares los azúcares refinados y en general las harinas industrializadas son muy adictivas esto es como quien deja de fumar si tú de vez en cuando picas alguna cosita y picas otra cosita y picas otra cosita por el tema de los antojos lo que estás haciendo es como quien está dejando de fumar y de vez en cuando se mete un chupito y lo deja y vuelve otra vez y es exactamente lo mismo llega un punto en el que el cerebro está tan enloquecido que al final no logras controlarlo con nada entonces para disminuir la ansiedad no solamente hay que tener una adecuada adherencia ante el tratamiento sino también ayudarnos de distintos alimentos que nos pueden favorecer disminuir los niveles de ansiedad pero para eso necesito hacerlo muy bien porque esos pequeños pecaditos es como el que como el que quien fuma se mete de vez en cuando un pequeño cigarro al fin y al cabo nunca termina dejándolo por el tema de la ansiedad lo del tema del estreñimiento el tema del estreñimiento marisol puede ser por varias causas muchas veces los cambios de alimentación pueden generar que el cuerpo tenga esa tendencia hacia el estreñimiento por otro lado tenemos que evaluar en nuestra alimentación como la estamos llevando si estoy hidratándome muy bien si estoy tomando mucha agua si estoy haciendo ejercicio si estoy comiendo bien si estoy comiendo muchas verduras evalúalo a lo largo del día yo siempre cuando cuando iba a la consulta les decía les preguntaba a los pacientes bueno escríbeme que sueles comer en un día podemos decir que el 99.9% de las personas casi que siempre come igual y desayuna y es desayunan con huevos se comen un queso un café a media mañana unos chicharrones al almuerzo la verdura con la proteína a media tarde unos cávanos y en la noche pollo es un ejemplo pero muchas veces me ha pasado muchas veces entonces ¿qué pasa? que si evaluamos nuestra alimentación en general es bastante proteica y las proteínas solamente nos ayudan a mantener la reserva muscular no nos dan fibra entonces si nosotros invertimos ese orden y procuramos comer más verduras entre nuestros snacks podemos favorecer el incremento de la fibra en nuestro cuerpo también una opción muy saludable y muy buena a mí personalmente me gusta mucho usar es el tema de los batidos verdes sin fruta podemos hacerlos durante la jarra grande le podemos poner cristales de sábila y cilium y lo tomamos tres veces al día aparte de mantener una adecuada hidratación no solamente están buenísimos sino son muy refrescantes y estamos comiendo verduritas entre comidas Paola ¿más o menos cuánto dura el tratamiento? pues el tratamiento dura la duración del tratamiento dependerá de la cantidad de kilos que tengas que perder de tu adherencia hacia la alimentación de de si tienes alguna enfermedad añadida la duración del tratamiento no tenemos como tal estipulada una duración determinada sino depende de cada persona la duración del tratamiento yo Claudia te ofrezco toda mi ayuda de verdad que me comprometo contigo a estudiar tu caso a remitirte ante nuestro director científico que fue el que creó esta técnica pero para ello necesito estudiar tu historia clínica ver ver tus evoluciones por eso escríbeme un correo que de verdad me comprometo contigo que voy a estudiar tu caso realmente me interesa mi interés es que todos ustedes resuelvan sus dudas que tengan una continuidad en tratamiento y que les podamos dar respuesta a lo que les pasa perfecto Claudia muchas gracias Beatriz vuelvo nuevamente a hablar sobre lo mismo el tratamiento realmente la cantidad de proteínas es del 30% en general normalmente esa cantidad no no suele alterar el tema renal eso lo haría si por ejemplo invirtiésemos el orden y empezaríamos a comer bastante más cantidad de proteínas que verduras el tema de los problemas de riñón no hace parte digamos que los problemas de riñón descompensados hacen parte de las contraindicaciones del tratamiento pero los hay problemas renales que si están controlados y se están llevando por su médico internista pueden realizar el tratamiento siempre y cuando sigan las recomendaciones de alimentación y es un 70% de verduras vegetales y hortalizas en nuestra alimentación en general y para personas que tengan problemas enfermedades añadidas problemas renales problemas en el hígado distintos tipos de problemas pues obviamente hay que hacer un seguimiento exhaustivo de las funciones renales de los paraclínicos para evitar que haya una descompensación no sé si hay alguna otra inquietud más o alguien que quiera comentar pues parece que no no tenemos más comentarios entonces agradezco muchísimo a todas las personas que amablemente me están escuchando agradezco muchísimo sus comentarios espero haber respondido todas sus dudas e inquietudes nuevamente les doy mi correo para cualquier cosa que necesiten es direccionmedica arroba naturalbodycenter.com normalmente yo siempre respondo en el menor tiempo posible espero que esta charla haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente charla donde hablaremos sobre adherencia efectividad y efecto adherencia versus efectividad y el tema del efecto rebote que tengan una feliz tarde y hasta pronto